Mami Quítatelo, quítatelo, todo mami Quítatelo, 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 todo mami Quítatelo, mami, modela Quítate tu chica que tú te revelas Tú eres la misma de la pasarela Tú eres bailando, bailando la viola Si tú te ganas, eres la asesor Y tu movimiento es la revolución Oye, tú eres la mami, tú eres la esquina Y todo por verte aquí hasta aquí Ya está abajo, ya está abajo Ya está abajo, ya está abajo Y para arriba, para arriba Para arriba, dale para arriba Y una vuelta, otra vuelta Una vuelta, mami Y otra vuelta, y otra vuelta Y otra vuelta, y otra vuelta Y todo el mundo te grita Quítatelo, quítatelo A arriba, quítatelo Todo mami Quítatelo 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 Voy a moverse, quiero ganar Tú eres la campeona mami de la trupa. Es las víctoras que más provocan. Es la est perfektionaria es el teatroopa. Quiero todo el mundo gritar. Monde adelante gritar. Monde a la derecha gritar. Monde a la izquierda gritar. Todo el mundo que grita, que grita. Llave adelante gritar. Monde a la derecha gritar. Monde a la izquierda gritar. Monde a todo el mundo te vine de nuevo. Y hasta abajo, y hasta abajo, y hasta abajo. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Una vuelta, una vuelta, una vuelta, mami Y otra vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta y todo el mundo te grita Corre, firmo de charo, esta noche te revela Pita, quita, 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 quita Todo mami, quítatelo, 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 todo mami Oye mami, quítatelo todo Muchos se conforman con un poquito, otros con un poquito más Pero yo, como Dios te trajo al mundo Oye, ahora sí, corran, 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 porque llegué nuevo Desde el Rodney J, tú sabes, del sur, el estudio más humilde del género Oye, Reyドン, ¿qué le trae la presencia? Quítatelo, todo mami Ya, 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 ya